Hola que tal bestias pardas, hoy te traigo últimas noticias y sobre todo la nueva tier league que se han marcado los chicos de gameplay que nos han hecho la lista de las mejores criaturas, los mejores híbridos que podemos utilizar en pvp como en torneo así que os la voy a comentar, la vamos a analizar por encima para que tengáis una orientación de que híbridos podéis ir y cual podéis querer o tener para ganar en pvp sobre todo pero antes de entrar de lleno en esa tier league para saber cuáles son los mejores híbridos, para orientarnos un poquito y saber a por cual queremos ir para poder estar en lo más alto de la cadena alimenticia en pvp que sepáis que esta lista la han hecho los de game press con ayuda de varias personas en la que se encuentra otra vez y de gt, joder está en todos los lados y que además esta tier league la tenéis que coger un poquito al dedo vale, no significa que sean los mejores estos que os voy a mostrar quizás teniendo un dimodactilus que está dos o tres categorías más abajo a ti te vaya mejor porque lo tienes posteado, un hash máximo y antes de seguir con esa tier league que sepáis que el mortenrex según el juego, yo no tengo ni correo ni nada oficial todavía el mortenrex volverá en el asalto inminente que le encanta a la gente el 10 de abril así que si todavía estáis pensando en tenerlo o faltó muy poquito para subirlo de nivel o tenerlo al más maximizado pues que sepáis que volveréis a tener una segunda oportunidad y como ya he dicho vamos a ver esa tier league en la que comenzamos con la máxima categoría la tyrant que es los tiranos que están sobre la cadena alimenticia estos se devoran a cualquiera de los que están por debajo eso sí, la categoría tyrant está dividida en dos ramas la tyrant high y la tyrant low no significa que la tyrant low sean peores simplemente es por destacar un poquito a una fila de ellos, a cinco de ellos ante los otros pero que sepáis que cualquiera de ellos en meta en pvp son los más utilizados los que están en las arenas más altas en orillas de isla nubla, algún día llegaré bueno, pues comenzando con esa tier league nos vemos con la sorpresa de que en la máxima categoría tenemos cinco criaturas y las cinco son apex tenemos ese ankylos lux y el artobasilas dos apex fusionables los dos se pueden fusionar sin tener que hacer raid así que, bueno, están muy bien y los dos son tanques, aunque uno de ellos es comodín como este artobasilas pero os puedo decir que son una delicia por otro lado tenemos un tercer apex esta vez la hidra boa que la tenéis los domingos en su propia raid y me parece una maravilla ha tenido un push, vale las serpientes en general tanto trodoboa que lo tendrá otra vez supuestamente la espinocostrictor y esta hidra boa forman el trío divino porque con su golpe anulador instantáneo y en segundo turno los cosmeos de fábula ya te liquidas a cualquiera uno de los mejores apex si no el mejor del juego y hablando de mejores apex yo creo que el imperotasukus que está el cuarto aquí en esta tier list que han hecho los chicos de game press el imperotasukus se va a proclamar como el mejor de todos o el mejor feroz destronando al mortenrex que también lo tendremos en la categoría máxima pero un poquito más abajo el imperotasukus por su devastación que además ralentiza y aplica sangrado se convierte en el feroz con más posibilidades de cargarse a cualquiera se carga hasta a los astutos y a los tanques pues ya ni te digo eso sí nos tocará esperar un par de meses todavía que a lo mejor aún cambia el meta para poder tener este imperotasukus que lo tenemos los mismos miércoles en su propia raid y la verdad es que es un alucine mirad os voy a enseñar que aquí sí que se ven las habilidades tiene un escudo con alert con prioridad que además tiene pues ya os he dicho golpes que rompen escudo y armadura que ralentizan y que aplican sangrado aunque aquí no aparezca además que en su resistencia son una maravilla este no va a ser el que se desbloquea luego cambian las habilidades un poquito las estadísticas por supuesto pero ya esto pinta muy bien así como veis tenemos una colección de Apex estando en lo más alto de la cadena alimenticia y esto me gusta porque los Apex son la categoría máxima que hay en el juego así que me parece muy bien que vuelvan a estar en el meta y se vuelvan a utilizar muchísimo hubo un periodo en el que ni el Morten ni el Hadron ni el Cera funcionaban todo el mundo iba por únicos e incluso legendarios pero que los Apex estén otra vez en lo máximo para mí me llena de orgullo como el que ahora ha llegado hace poco recientemente tras la última actualización que ha tenido un buffo ese Refrenatem que antes un Esconasaurus se purificaba y lo mataba de dos pisotones pero que ahora el muy jode ha tenido 300 puntos más de salud otros 250 o 300 puntos más en ataque y con su alerta de anulación instantánea y su super distracción nos sirve para reventar a cualquiera prácticamente con su sangrado y distracciones y que además aunque te purifique la distracción en la contra te va a volver a aplicar distracción y con esos 300 puntos de salud ya hacen que aguante en PvP además que también sirve para Raid la Raid del Imperio Tazuku este tiene estrategia y es muy útil así que se convierte en uno de los Apex más buscados más solicitados y lo tenéis en su propia Raid los viernes refrenate refriado con y nada vamos nena enlaza sus esporas cuidado que envenena si te alcanza te enamoras siempre es bueno taparte la cara el escupe veneno y con agua no se aclara vamos nena enlaza sus esporas cuidado que envenena si te alcanza te enamoras como veis tenemos 5 Apex que están en lo máximo de la cadena alimenticia pero seguimos en la misma categoría en la Tyrant pero esta vez un poquito más abajo Tyrant Low en la que ahora tenemos pues un par de sorpresas tenemos dos bandadas que se han colado y que han destronado por nada más y nada menos que a los Consoscaulus porque estos Consoscaulus estos pequeñajos hasta hace poco estaban aquí en la Tier Tyrant seguramente pero ahora han dejado de ser un poco útil no significa que sean malos siguen sirviendo pero es que han llegado por un lado la bandada legendaria que esto es una de las mayores sorpresas pero es que por sus habilidades y estadísticas los que han hecho la Tier List pues han visto que está en esta categoría sí o sí además lo puedo corroborar los he probado os he hecho algún vídeo y con permiso de los Coelhards que son otros legendarios aquí llegan los Ankylodactylus unos pequeñajos sinvergüenzas que oye la verdad es que merecen la pena porque bueno tienen habilidades muy tochas resistencias muy bien como 100% a la distracción y 100% al aturdimiento además que tienen como otras bandadas aplican distracción y se aplican esquivar pero como vienen de la hibridación del Ankylodactylus la garrapata esta épica pues añaden un escudo lo que lo hacen bastante bastante resistentes la otra bandada es la última bandada única que han implementado en el juego y que con unas 3000 4000 de ADN de Anuronatus que es el componente épico ya os aseguráis el poder desbloquear esta bandada yo me lo estoy guardando para un vídeo porque me parece la mejor bandada que hay hasta ahora es una bandada que pega dos veces es que es muy es una alucina esta bandada aunque no os gusten las bandadas con estos pequeñajos os van a encantar y bueno en esta categoría de Tyrant tenemos grandes pilares que siguen todavía aguantando en lo máximo de la cadera alimenticia tenemos el Gorgotrevax tenemos el Scorpio Rex el Indotaurus ese Andrew Tops y bueno es que que os voy a decir el Esconasaurus todavía aunque ha bajado un listón el Scorpio Rex por si solo tanto por el intercambio por esa emboscada crítica ese cheta velocidad y crítico y esquive y además luego plumas tóxicas que aturde y aplica sangrado pues ganas al rival prácticamente en un turno y no podía faltar el Indotaurus el Indotaurus que aunque tengáis a nivel 21 sin bosteos o nivel 22 como en mi caso sin bosteos os podéis pasar el modo campaña entero os podéis cargar a los dodos a la cabra mamadísima os podéis cargar a todos solo con un Indotaurus hacedme caso y es que este bicho da igual el nivel que lo tengáis con el camuflaje provocador vengativo con su alerta problemática y ese desgarro que tiene os vais a asegurar de hacer un daño muy bruto o sea casi más que la del Morten Rex así que se merece estar en esta categoría sí o sí el Andrew Top se ha colado ahí la verdad que es bastante decente lo tenéis los lunes en su propia raid y el Morten Rex sigue aguantando y es que tras la última actualización le subieron unos puntitos de salud 200 puntos de salud y le pusieron pues eso 100% al aturdimiento y un rugido con prioridad lo que ahora lo hace un poco más resistente aunque ya te digo yo que el Imperota Sukus lo desbancará de aquí a nada pero todavía sigue estando como una opción muy válida para tener uno de los mejores feroces del juego el Morten Rex que ya he dicho que volverá en su propia raid el 10 de abril y la sorpresa es la del Esconasaurus que ha bajado de estar en la Tyrant High a la Tyrant Low sigue siendo contundente no es que sea peor ni lo hayan nerfeado simplemente es que el Ankylos Luke que lo estoy tapando yo y el Arto Basila le han sustituido como tanques ¿vale? sobre todo el Ankylos Luke ¿vale? le ha sustituido como tanque ya sea por intercambios o por la oportunidad de aturdir y tal pero el Esconasaurus sigue siendo un titán ya que tiene ese contraataque que ralentiza una devastación de grupo y una distracción de grupo restringida se cargan las bandadas por así decirlo es un muy buen bicho que mira yo tengo para darle un toquecito más ¡Vamos! ¡A nivel 30! eso sí cuando lo tenga a nivel 30 que sepáis que lo nerfean otra vez seguro así que aunque lo veáis aquí abajo sigue estando dentro del grupo de los Tyrant ¿vale? lo que pasa es que han preferido poner a Ankylos Luke que a este Esconasaurus amadísimo mío que le mando un besazo tenemos también pues eso el Antartovenator y el Parasautos Parasautos que recomiendo muchísimo al igual que el Indotaurus que tiene su propia ray el Parasautos lo tenéis creo que los martes en su ray única y lo podéis conseguir así porque de la otra manera fusionando es muy difícil ya que necesitamos de un componente casi exclusivo cuesta mucho encontrar un Parasaurolos full looks así que la mejor manera de poder conseguir este híbrido o subirlo de nivel es en la raíz de los martes muy buen bicho que en el intercambio mete una toña se cura un montón y la verdad que merece estar en esta posición así que las sorpresas en esta categoría de Tyrant pues es la bajada de Edels con Asaurus aunque es por la sustitución del Ankylos Luke que lo estoy tapando yo y las dos bandadas que se han colado eso sí también sigue sorprendiéndome que aguante tanto un Gorgo Trevax ahí arriba que la verdad que con bosteos aguanta pero sin bosteos no vale mucho tiene poca salud se lo cargan rápido al igual que el Morten Rex necesita de unos bosteos para que pueda lucirse de maravilla y después de esta categoría nos viene una categoría inferior pero no significa que sea mala es la categoría élite y esta categoría sigue valiendo para PvP sobre todo de aviario para arriba híbridos muy utilizados además que algunos se utilizan también en torneos de estos de fines de semana así que vamos a ver esa categoría élite bueno como veis son muchos es una auténtica barbaridad bueno pues en esta categoría tenemos Alberto Espino Anquilomolo Ardentis Máxima Argenterix un épico ahí colado yo al igual que el Diplodocus Ceramagnu Coelha Consoscaulus han bajado ahí Erlicopi el Fukumumu y la Trodoboa que ojito a la Trodoboa que supuestamente va a tener un buffo en la siguiente actualización y subirá lo mismo la ponemos en Tyran estos híbridos son muy utilizados también en esas arenas vale por eso están aquí tanto Ardron Lug me sorprende mucho que el Han Maximus y el Ardron Lug no estén en Tier Tyran porque son bichos muy buenos yo mi mi Ardron Lug yo el Han Máxima no lo tengo bosteado pero lo he visto bosteado en ataque y en brutal y mi Ardron Lug más de lo mismo con ese daño que tiene 2266 y casi un poco más de 7000 de salud aguantas te cargas al Morten Rex vale porque aguantas le contraatacas no lo haces vulnerable a él porque es 100% resistente pero a otros sí y con la devastación te lo vas a cargar vas a hacer 4 unos 6.000 de daño sin críticos ya de un meque vale con la contra y con su devastación un pedazo de bicho que para mí es Tyran aunque no lo tengan los chicos de Game Press en sus mejores también tenemos otros como el Diorrajasaur que en su día estuvo arriba y que ahora pues va bajando pero no baja de la élite que es categoría élite vale así que tenemos Tectacornibus Diorrajasaur Forurex que después del nerfeillo ha bajado un poquito Monorrino y Mamolania entre otros y es que el Diorrajasaur os va a servir muchísimo además de utilizarse también en alguna que otra estrategia de Ray bichos muy contundentes que aunque no estén en la máxima categoría son muy válidos muy buenos y que también se ven en arenas muy altas también tenemos la categoría más mediana y la low en la mediana de élite pues tenemos sorpresas como Dimo Dactilus que es muy útil yo lo he usado lo habréis visto en la estrategia contra el panda y para cargarme a niveles 30 ya que en el intercambio aplica un sangrado un Dimo Dactilus que lo tendré por aquí a muy bajo nivel nivel 11 recuerdo yo ¿no? aquí y que no es que sea lo mejor de lo mejor pero se puede utilizar mucho en estrategias para utilizarlo en el intercambio y cuando lo intercambias pues te va a meter un susto te va a meter un sangrado que te va a cagar por la pata abajo luego si sobrevives tienes picado purificante otro sangrado más y te cambia y tira para adelante ole la capoeta tenemos antibandadas como Ankylo Dicurus tenemos Carnotarkus tenemos también bandadas como los compis que son bárbaros y tenemos el osito han metido también en esta categoría el Ailuractos ¿vale? el nuevo pandita está también aquí y es que ojito el que lo haya podido subir de nivel mucho y haya apurado para por si tiene un híbrido da igual ¿no? el híbrido tiene que ser contundentísimo o sea un híbrido de este panda que se pone un escudo se cheta el daño y se cura luego ralentiza un impacto de acelerante y tiene una levantación encarnizada que se ha chetado el daño primero ojo y que encima se cura como el Tectacornibus ¿no? que se cura en contraataque pues vaya pedazo de panda épico ¿sabes? estos son muy útiles para torneos sobre todo todo no son rosas tenemos grandes desgracias ¿no? tenemos caídas de híbridos que en su día fueron meta y que de momento van bajando tenemos el Toradolosaur que aunque yo no sé si lo tengo ahora no, no lo tengo ahora en el equipo pero sí que lo suelo jugar el Toradolosaur lo tenemos ahí abajo del todo al lado del Tiracotator y debajo de la Mahunda Boa y es que es muy fácil meterle distracción aturdirlo ¿vale? es fácil de hacerle counter pero eso no significa que te pueda servir ya que es uno de los feroces con máximo daño que hay en el juego y seguimos con desgracias el Magnapiritor ha bajado todavía más lo tenemos en élite medio que es bosteado sigue dando guerra pero que bueno que lo han bajado bastante yo la verdad no sé por qué tanto para abajo si sigue siendo una máquina de matar y el Indoraptor Gen 2 el Indoraptor Gen 2 en su día fue meta pero es que era indestructible no había quien Dios le plantara cara ya que tenía una habilidad muy rota el asalto cauteloso pero que a día de hoy es muy fácil aplicarle sangrado en el intercambio se le puede hacer mil bilguerías así que veo lógico que haya bajado bastante y vamos con élite low que no es que sean buenos para arenas no se ven prácticamente en arena de 4000 copas para arriba no se van a ver ninguno de estos pero sí que se utilizan mucho para raid como ese Tuoramolox que creo que está aquí abajo del todo que yo lo utilizo mucho para raid sabéis que siempre lo uso para curar es el mejor bicho que hay para llevar en cualquier estrategia contra la raid de máximo nivel la sape este Tuoramolox y luego todo el resto que veis aquí tanto ese albertosaurus raro el aloraptor el antartopelta los compis gen 2 el sucotator el licogamma todos esos son utilizados por eso están aquí son utilizados para los torneos son los que más brillan en los torneos así que son híbridos o dinosaurios muy útiles para los fines de semana así que si no te quieres centrar en pvp porque es muy competitivo céntrate en torneos y súbete criaturas como estas no vas a perder ni dinero ni ADN va a ser dinero invertido y ADN bien invertido tanto en un el licogamma como en un sucotator un entelocops sorpresas a destacar bueno yo veo muy abajo un estero versus que la verdad es que en su día le metieron un bufo y está un poquito poquito olvidado para ser un híbrido único al igual que ese indoraptor único que es el indoraptor con más daño pero que es superado un poquito por el elite medio por el indoraptor gen 2 supongo por el asalto cauteloso así que este indoraptor está bastante olvidado está muy abajo debajo de ese alancasaurus alanquilosaurus y ahora vamos con otra categoría más inferior todavía pero no significa que sea mala sino que es una categoría en la que necesitamos esos dinosaurios para crear sus híbridos vale así que estamos en la categoría alfa vale los primeros estos son pues los bichos necesarios para construir el equipo contundente como ese artalces que hay que tener a nivel 25 no como yo que me equivoqué y lo subí al 26 maldito stream que me equivoqué por hablar con él y que necesitamos para llegar pues al artobasilas como veis son no es que sean malos pero son híbridos que necesitamos para llegar a un a una categoría mejor ¿no? como es el caso de mi yutasinoraptor que aunque era mi favorito lo necesitamos para llegar a un híbrido mucho más contundente como el yutarinex que hay que reconocerlo que es mucho mejor otro ejemplo es ese scorpio red gen 2 que necesitamos para llegar al gen 3 que es el el 10 máximo ¿no? así que como veis es el ejemplo de los alfa los alfa no son malos pero son híbridos o criaturas que necesitamos farmear o buscar para llegar a criaturas como esta luego tenemos la low que tenemos pues un montón tenemos estigimolot trodón el rex lo tenemos ahí en la low ¿vale? porque tiene son componentes muy necesarios ¿no? sinoceratós secondontosaurus purutaurus anquilocodon ¿vale? tenemos de todo ¿vale? el rex por ejemplo que sepáis que tiene pues eso tiene un montón de híbridos así que necesitáis mucho ADN tiene por un lado el indominus rex que después deriva a los indoraptor y ese tricosaurus que también no lo hemos visto ¿no? pero sigue valiendo en pvp no sé en qué lado estaba no lo he visto y ahora bajamos todavía más donde estos ya no nos sirven para nada ni para pvp ni para arenas tempranas ni para farmear híbridos seguramente pero en esos torneos que están capados de niveles 26 o solo comunes o solo raros nos van a venir muy bien porque destacan bastantes criaturas en la tier list beta como ese blue carbonemis carnotaurus que tenemos por aquí más a destacar pues el postimetrodon el sonorosaurus en mirodon pirritator son criaturitas que son malas de por sí pero que en algún torneo que otros se pueden utilizar aunque ni se te ocurra ponértelos en pvp porque vamos no tienen mucho más allá y seguimos bajando ya creo que la última categoría a la de survival por no decir peste estos si que son malos de cojones y es que estas criaturas de aquí como vampy el eremotereum gliptodon a no ser que sean de algún torneo o algo así no destacan mucho tienen habilidades o estadísticas muy por debajo de otros componentes parecidos se han quedado desfasados algunos como delta quentrosaurus strutio mimus y el mismísimo velociraptor vale se quedan bastante bajos que tan solo lo podéis utilizar si acabáis de empezar en el juego vale poco más pero no son malos del todo simplemente son criaturas que están ahí en el juego que necesitamos para algún híbrido o poco más y que para algún torneo pues a lo mejor alguno nos puede venir bien como en el caso de delta charly por ejemplo por velocidad pero todavía queda una categoría más asquerosa estos si que son malos estos si que es verdad que ni los recomiendo para torneos ni para híbridos prácticamente ni para pvp ni nada que son los scavengers estos son los malos la peste aquí tenemos criaturas como en montihuanodon espinotarraptor aquí metería yo el alberto espino miragaya fijaros que el miragaya fue uno de los mejores comunes y lo han puesto aquí el escolasauru aunque sirve para ray vale pero están aquí olvidados como ese tragodistis un tragodistis que en su día a principio de los primeros años del juego llegó a estar en el meta y verse mucho en pvp con ese 40% de armadura pero que a día de hoy no es que brille por su ausencia y ya si queréis llorar en un rincón si tenéis estos alguno de estos en vuestro equipo que sepáis que sois malísimos no bueno fuera de la coña aquí tenemos ya los hatchlings los que son la basura como el dimorfodón pero como me habéis puesto al dimorfodón no me lo creo yo veis como no hay que tomarlo todo al pie de la letra me están poniendo los de game press el dimorfodón como de lo peor de lo peor y se refieren más o menos porque no se utiliza por sus estadísticas y habilidades pero habéis visto que con un dimorfodón al 11 el tito aka os hizo la mejor estrategia para ganar al panda nivel 30 y poder ganar todos una incubadora ¿no? así que oye tan malo no es y la lista no es 100% legible ¿no? no tenéis que tomarla al pie de la letra porque tenemos criaturas que aquí destacan ¿no? tenemos también ese porurracos que si estáis comenzando es un común que os puede venir bien tenéis también el inosterium incluso el estegosaurus común si acabáis de abrir el juego es recomendable ya que es un común que ralentiza y tiene golpes resistentes y que esté el dimorfodón aquí pues da a entender que no es 100% viable esta lista tiene sus fallos ¿vale? y no hay que seguirle al pie de la letra pero que sepáis que este dimorfodón tal cual lo tengo a nivel 11 nos sirvió para ganar a los niveles 30 en los asaltos master del panda este afril full esta semana pasada y es que este bicho igual igual que el dimodactilus en el intercambio mete un cambio en herida que aplica un 33 un 25% de sangrado y luego pues oye ya ha hecho su labor eso sí está aquí abajo no porque le tengan rabia sino porque por habilidades y estadísticas es de los más flojitos ¿vale? tiene muy poca salud y muy poco daño pero simplemente por su herida me perjudica podríamos pegarle y que muere y tal pero dejadme que se meta el dimorfodón al 11 y hasta aquí el repasillo por encima a la nueva tier list que se han currado los chicos de GamePress así que vosotros tenéis la última opinión y me lo podéis dejar abajo en los comentarios para vosotros cuál es vuestra mejor lista ¿no? si hay alguno que cambiaríais por ejemplo en plan del Esconasaurus no me lo bajes súbemelo o ese dimorfodón hay que ponerlo en Tyran ¿no? por lo que hemos conseguido con él de conseguir cargarnos al panda pero bueno que sepáis que esto es más o menos orientativo no hay que cogerlo al pie de la letra ¿vale? hay cositas que podéis mejorar con bosteos y podéis sorprender con criaturas malas podéis hacerlas bastante decentes y otras en cambio pues van a seguir bajando porque van a seguir saliendo actualizaciones y van a quedándose y se van quedando desactualizadas o anticuadas como es el caso del Toradolosaurus que aunque es muy versátil en arenas de aviario para abajo 4500 copas y tal a partir de un punto ya no es válido porque te aplican todo tipo de distracción aturdimiento ¿vale? de nerfeos así que hay que ir cambiando ¿no? espero que os haya gustado el vídeo si queréis más vídeos así repasando tier list o dando mi opinión ¿queréis que hagamos nuestra propia tier list en un directo? pues dejármelo abajo en los comentarios y apoyar muy bien el canal suscribiros si no lo estáis activar la campanita sobre todo para que no perdáis ningún vídeo y ya sabéis lo que tenéis que hacer suscribirse al alido y yo me voy con un chaquido ¿no te has suscrito? ¡Suscríbete ya!